Hola, me llamo Albert, este es mi perro Darwin y nuestra experiencia en los guardianes empezó cuando decidimos empezar a adiestrarlo ya que teníamos problemas en los paseos, tiraba mucho, ladraba a los perros y no era muy agradable sacar al perro decidimos ir a los guardianes, empezamos a hacer una obediencia básica con Jean Paul y el perro iba progresando pero yo veía otros perros más avanzados que iban muy clavados, super bien nos fuimos animando y fuimos avanzando en el adiestramiento hasta llegar al punto que entramos en el equipo de Mundial Ring llegó un punto en el que para yo mejorar como guía decidí hacerme adiestrador y me apunté como alumno en los guardianes para sacarme la titulación empecé con la titulación de obediencia básica luego hice el avanzado las dos veces dormí allí en el centro estuvo super bien fue como unas vacaciones pero muy intensas hoy por hoy con orgullo tengo mi titulación de adiestrador y es una experiencia que recomiendo a todos los que quieran entrar en este mundo de los adiestramientos ¡Gracias!